Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, me llamo Igor de Rusia. Hoy les leeré una tarea que debo completar en una universidad rusa. Está relacionado con la filología. La tarea. Describa los significados subjetivos modales y los medios de su expresión en el fragmento anterior. Resalte los medios de expresar la evaluación. El compositor co-guardo silencio y nos miro por así decirlo con ojos asustados y sorprendidos. Luego dijo en voz baja, sí, eso es lo que ella le dijo. Ahora déjame preguntarte, ¿cómo representar toda esta escena con estúpidas palabras humanas? ¿Humanas? ¿Qué les puedo decir aparte de vulgaridades de este rostro levantado, iluminado por la palidez de esa nieve especial? ¿Qué pasa después de las nevadas? Nevadas y del tono más suave y suave y inexplicable. De este rostro, también similar a esta nieve. En general de rostro de una mujer joven y encantadora que respiro aire nevado y de repente te confeso enamorada y esperando tu respuesta a esta confesión. ¿Qué dije sobre sus ojos violeta? No, eso, no eso, por supuesto. No, pues, violeta, no, eso, no eso. No, eso, no eso, por supuesto. Y labios entreabiertos y la expresión, la expresión, expresión de todo esto en general, en conjunto, es decir, del rostro, ojos y labios. Y el lagro manguito de sable en el que se escondían sus manos y los rodillas que estaban perfiladas bajo una especie de tela escosa, cesa, a cuadros azul verdoso. Dios mío, ¿cómo puedo si fuera, si fuera, si fuera, si fuera, tocar con palabras de todo esto? Y lo más importante, y lo más importante, lo más importante, que se podría responder a esta confesión asombrosa por la sorpresa, el horror y la felicidad. A la expresión expectante de este rostro pálido, confado y distorsionado por la vergüenza, 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 vergüenza por la apariencia de una sonrisa, sonrisa. Nos quedamos en silencio, sin saber, sin saber, tampoco qué decir, qué decir. Quiero responder a todas estas preguntas, mirando con sorpresa los ojos chispeantes y el rostro, rostro enrojecido de nuestro amigo. Y se respondió a sí mismo, nada, 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 absolutamente nada, absolutamente nada. Hay momentos en los que no se puede pronunciar ni un solo sonido. Sonido, ni un solo sonido. Y Iván Búniin, Ida. Hablar literación de Rusia, autor Iván Búniin. Libro Ida. Buena suerte, muchas gracias, mi amigo y amiga. Buena suerte, muchas gracias. Gracias.